Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Espero hoy me puedan escuchar. Mi nombre es Idalis Pérez. La semana pasada estuvimos por acá, pero aparentemente tenía problemas técnicos con el audio y no pudimos hacer el video en vivo. Quisiera confirmar a los que están anotándose, ya veo, si me pueden escuchar bien porque algo pasó la semana pasada que no lo pudimos lograr, pero espero que esta semana sí se nos dé. Muy buenos días. Mi nombre es Idalis Pérez. Soy abogada de migración y este programa les explico. Se trata de contestar preguntas de los comentarios que nos escriben y las preguntas que hayan enviado durante toda la semana a la jefa radio al 786-484-5177. Yo voy a comenzar el programa y me van a llamar de la radio para hacer el programa en vivo por radio también, así que van a escuchar en unos minuticos la llamada. Entonces comenzaremos a darle respuesta a las preguntas de las personas que la han enviado durante la semana, pero con muchísimo gusto las personas que nos hagan preguntas, lo vamos a poder contestar acá en el programa de hoy. El programa de hoy le puse el título de qué debo hacer si tengo asilo y también si debo presentar asilo teniendo un parol. ¿Y qué sucede? Que hay muchas personas de Cuba que me están llamando, me están escribiendo, preguntándome esa pregunta exactamente. Si ya me dieron un parol, ¿debo o tengo? Muchos creen que tienen que presentar asilo. La realidad es que eso, la respuesta es depende. ¿Qué sucede? El cubano que tiene un parol al año y un día de estar en los Estados Unidos puede solicitar la residencia permanente por ajuste cubano. No necesita presentar un asilo para poder presentar el ajuste cubano al año y un día. Hay personas que no sufrieron persecución, que a pesar de que Cuba es como es, no tienen un buen, una buena historia que pueda cumplir con los requisitos. Yo no digo que no haya sido perseguido porque dudo que alguien en Cuba no haya sido perseguido. Ahí todo el mundo lo están vigilando. Pero al nivel que se requiere documentar para un asilo, muchas veces no tienen la evidencia o no pueden llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué sucede? El asilo se presenta si hay una buena razón. Si hay, por ejemplo, hijos, esposa en Cuba que se quedaron atrás y que el padre está aquí y aunque le dieron el parol, tiene muy buena historia para contar, muy buena historia para documentar. Entonces, en esos casos, uno trata de presentar el asilo con la finalidad de que si lo gana, el resto de la familia viene legalmente. Y el padre también tiene el ajuste, así que puede tener eso como otra opción. Sin embargo, las personas que no tienen en realidad un familiar fuera o una historia bien fundada en cuanto a poder documentar el asilo y tienen ya un parol. ¿Qué sucede? Muchos lo están haciendo con la simple necesidad de tener una licencia de conducir porque saben que cuando tienen el recibo del permiso de trabajo, les dan una licencia de conducir. Pero ahí es donde está el punto. No es necesario presentar el asilo. Lo están haciendo con la finalidad de tener esa licencia de conducir y con la finalidad de eventualmente, después que el asilo esté pendiente, 150 días, puedan solicitar el permiso de trabajo y de esa forma tener un permiso de trabajo y una licencia. Acá está la jefa y voy a tener que poner en pausa un momentico ese tema. Muy buenos días. Ya estamos en vivo por YouTube contestando y vamos a poder contestar algunas preguntas de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Pues aquí ya a medio del programa de YouTube y lista para contestar algunas preguntas también de la jefa. Pero creo que hay un tema importante que las personas de la radio también deben de escuchar. Y si quieres puedo continuar. Si me permite continuar con la información sobre si solicitar asilo o no teniendo un parol, que es el tema que había comenzado. ¿Te parece? Sí, claro. Adelante. Gracias. Ok. Entonces, amigos, les decía, esa necesidad de tener una licencia, esa necesidad de tener un permiso de trabajo, evidentemente, o sea, todos necesitamos esa información. Pero ¿qué sucede? Que yo estoy viendo que las personas están haciendo unos gastos enormes en cuestión de hacer solicitudes de asilo. Para personas que ya tienen un parol, que no tienen una historia tan convincente para la ley de asilo. Realísticamente, esa inversión de tiempo y dinero por un periodo tan corto. Porque en realidad, para tener la licencia, pagar tantos miles de dólares, para tener una licencia de conducir por el periodo de un año, teniendo la posibilidad de tenerla cuando aplique para ajuste cubano, es una decisión muy propia. Pero yo quiero que sepan que se les ajunta el tiempo en que presentan el asilo 150 días para después tener la presentación de un permiso de trabajo, para después esperar que se lo procesen. Cuando vienen a ver, ya tienen el año. Al año van a poder solicitar la residencia, si tienen el parol, por ajuste cubano. Y de esa forma también van a tener el permiso de trabajo y van a tener la licencia de conducir. Así que la pregunta de si debo o no hacer un asilo teniendo un parol, es muy personal y también tiene que ver con la economía. Hay organizaciones que le hacen el asilo gratis. De hecho, yo siempre estoy hablando de Church World Services, Servicio Mundial de Iglesia, que recibe al menos 60 casos al mes y los hace gratis y les ayuda con el asilo. Entonces, si la situación es que van a poder hacerlo y hacerlo gratis con el fin de tener su licencia, yo lo creo que está bien. Pero les advierto, tengan cuidado, porque quizás es una inversión completamente innecesaria. Les recomiendo que hagan consultas, porque quizás la historia de asilo es buena y hay que documentarla si tienen familiares fuera. Pero tengan eso en cuenta, que el tiempo que lleva esperar para una licencia, para un permiso de trabajo en base a asilo es bastante poco en cuanto a la inversión que tal vez vayan a hacer. Así que hay muchos abogados muy buenos que están trabajando en los casos de asilo, pero yo simplemente les quiero decir que el tiempo es bastante corto en cuanto al periodo de espera para tener todos esos beneficios cuando apliquen para la ley de ajuste cubano. Así que solamente les quería dejar saber esa información. Y el número a llamar para el que quiera hacer la solicitud de asilo y no pueda pagar costos es el Church World Services, el Servicio Mundial de Iglesias. Es una agencia sin fines de lucro que los puede ayudar. El número es 305-774-6770. Ellos reciben casos y usted tiene que llamar el primer día del mes para anotarse en la lista. Después tiene que ir a una orientación. O sea, que sí se lo hacen de manera gratis, pero evidentemente hay que esperar su turno. Eso es algo también que deben considerar aquellas personas que ya tienen el parol y que aún si se lo hacen gratis a solicitud de asilo, igual hay que esperar un buen tiempo para poder lograr que esa planilla llegue a inmigración. Y ese tiempo pasa y cuando vienen a ver están casi al año. Así que es una decisión muy personal que no solamente se basa en la información que tengan para dar sobre la persecución que hayan sufrido en Cuba, sino también la economía. Así que les dejo eso para que lo piensen y podemos comenzar. Ya tenemos la jefa en línea. Este programa, como les he dicho, es un programa de radio y YouTube. Así que muchísimas gracias. Podemos comenzar, si quieres, ya con las preguntas que nos han enviado toda la semana. Ok, bueno, muchas gracias. Nuevamente le vamos a recordar a la gente que si quiere enviar su pregunta al número en cabina durante el programa, lo puede hacer a través del 786-484-5177, 786-484-5177. También puede llamar ese mismo número, llamada normal, para que usted directamente le pueda hacer su pregunta a la abogada y darle a usted. Número en cabina nuevamente 786-484-5177. Entonces, dice la primera pregunta, abogada, si mi petición I-130 está en proceso, ¿puedo aplicar para una visa de visitante para ir a pasear mientras espero mi proceso? Bueno, eso usualmente, si es una visa, por ejemplo, de un hermano, hermano que sabemos que demora muchísimos años, técnicamente no lo veo tan mal. Pero si es una reclamación, por ejemplo, de un padre o del esposo, esas son reclamaciones que indican que la persona verdaderamente tiene las intenciones de inmigrar a los Estados Unidos de una manera, o sea, lo antes posible. Entonces, no creo que le den una visa de turista a alguien que tenga una solicitud de visa de inmigrante, porque la intención de inmigrar cancela esa solicitud o esa idea de que la persona solamente viene de turista. Usualmente no la dan cuando hay esa situación. Ok, 305-274-9266, 305-274-9266. Dice por aquí, abogada, tenía la residencia temporal por dos años. Apliqué en octubre para la permanente y sigo sin recibir noticias de mi caso. ¿Qué debo hacer? Esperar. Honestamente, te explico. La I-751 es la planilla que se envía a inmigración cuando uno tiene la residencia por dos años. Y esa planilla, cuando uno envía esa I-751, automáticamente esa persona debió recibir un recibo de inmigración válido por dos años. Eso implica que inmigración se demora ese tiempo más o menos en hacer la decisión de esos casos. Si la persona envía suficiente evidencia del matrimonio, entonces es muy posible que no lo llamen a una entrevista. Sin embargo, si la persona envía una planilla y no tiene mucha documentación, esos casos tienen que pasar a la oficina local para una entrevista. Aunque han habido cambios recientemente que van a tratar de evitar esa entrevista, pero igual se demora un promedio de dos años. Lo importante de esto es que la persona que es residente condicional tiene que saber que es un estatus permanente. La tarjeta es lo que se vence. Entonces, si esa persona, por ejemplo, tiene hijos fuera que quiere reclamar, puede hacerlo aún con una tarjeta válida por dos años o con una tarjeta vencida con el recibo de que hizo la solicitud para remover la condición. Los beneficios continúan siendo como residente. Puede reclamar y todo. Puede viajar, puede trabajar, porque esa persona puede viajar con el recibo. Ahí indica que es automáticamente una extensión. Entonces, esa persona puede viajar con un pasaporte, ese recibo en mano y la tarjeta vencida. No va a tener ningún problema en regresar. Así que si lo presentó en octubre, realísticamente todavía está bastante bien en tiempo. No se puede reclamar nada de inmigración y debe utilizar ese recibo para cualquier necesidad, sea extensión de licencia, sea viajar, trabajar. Tiene todos los beneficios. 305-274-9266, abogada de inmigración y Dalísteres, contestando sus preguntas a través de la jefa. Tengo por aquí la siguiente pregunta. Dice, a mi papá le negaron la entrada hace cinco años y firmó salida voluntaria. PISA B1-B2, ¿cómo saber los motivos y si necesita perdón? Bueno, los motivos. Usualmente uno puede solicitar la copia de un expediente de una agencia federal por la vía de FOIA, Freedom of Information Act. Así que se puede solicitar evidencia, documentación de lo que sucedió. Usualmente te puedo decir que a la persona que tenga una visa de turista, B1-B2 y le nieguen la entrada. Usualmente eso, porque estuvo acá y se quedó más tiempo del autorizado o porque vieron en esa persona una intención de trabajar aquí o alguna evidencia que traían indicando que había trabajado o había estado aquí mucho tiempo y vieron una intención de permanecer aquí o trabajar aquí. Cosa que les indica al oficial de inmigración como que esta persona realísticamente no viene de turista. Tuvo que haber algo para que le negaran esa entrada. Entonces, algunas veces no es necesario ir más allá de lo que realísticamente las preguntas que le hicieron. Pero sí hay forma de obtener esos récords y es por la vía de FOIA. La siguiente pregunta dice, abogada, ¿a un familiar que tiene visa le dieron un DUI en Dacobra? ¿Lo van a deportar? ¿Tiene visa? Bueno, realísticamente, no necesariamente si inmigración, si está en tiempo, no necesariamente, porque si está en su tiempo y inmigración no lo detuvo después de tomar del DUI, entonces, realísticamente, no tienen que deportarlo por eso. Ok, no es una razón de deportación si la persona está en tiempo válido. Ok, así que va a depender del tiempo que lleva aquí, no solo la visa, sino la estadía. En cuanto a pedir otra extensión de la visa, no creo que, si cumple con todo, tampoco creo que le vaya a afectar. Abogada de inmigración, Hidalis Pérez, contestando sus preguntas en el programa Inmigración y Usted todos los sábados a las 10 de la mañana a través de la jefa y a través de YouTube. El canal de YouTube de la abogada es Hidalis Pérez, así que se puede suscribir. En vivo, ahorita mismo está en vivo la abogada de inmigración, Hidalis Pérez. Ahí también, en la sección de comentarios, usted puede hacer su pregunta para la abogada y el día de hoy se la estará contestando. Así que tengo por aquí un mensaje, pero creo que se equivocaron porque es sobre Social Security y está dirigido a la señora Díaz. Entonces, si la señora nos está escuchando, la abogada de inmigración solamente lleva casos de inmigración. Así que tengo por aquí otro mensaje que nos acaba de llegar. Dice, buenos días, abogada. Mi pregunta es, yo soy ciudadano y voy a pedir a mi papá. Y tengo mi hermanita que vive con él en Honduras. También la puedo pedir a ella en la misma aplicación de mi papá. Ella tiene 18 años. Y si fuera el caso, ¿también entraría junto con él? No, desafortunadamente las reclamaciones de hijo mayor a los padres es una por una y esa petición al padre no incluye a más nadie. No incluye a la mamá, no incluye a hermanos, nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? Él tiene que reclamar a su papá lo antes posible para que tenga tiempo de que a su papá le den la residencia. Y de esa forma el padre pueda reclamar a ese hermano o hermana antes de que tenga 21 años. Así que lo antes posible reclamar al padre para que el padre sea el que reclama a su hijo menor y que esperemos de tiempo a que el padre lo pueda reclamar antes de los 21. Definitivamente los hermanos pueden reclamar a los hermanos, pero esa opción está en la mesa, pero no es la mejor porque se demora años. Así que es preferible apurarse para que el padre se haga residente y pueda reclamar a ese hijo menor en vez del hermano. Ok, puede hacer su consulta llamando al 305-274-9266, 305-274-9266. Abogada, ¿qué le parece si le leo unas cuantas preguntas que usted tiene a través de YouTube para... Ok, excelente. Ok. Entonces, la que tiene aquí dice, me dieron parol por dos meses, ¿eso me sirve para aplicar al permiso de trabajo? La verdad es que no, porque el permiso de trabajo, aunque la categoría de parolí sí permite solicitar permiso de trabajo, cuando usted lo envía, el parol está vigente. Cuando inmigración lo llega a procesar, que ya va a tomar la decisión, ya el parol se venció. ¿Y qué hacen? Le piden una carta diciendo, por favor, envíame un parol al día, un parol que esté válido. Regularmente inmigración no extiende, esto es parol, entonces la persona no tiene nada que enviarle inmigración para actualizar ese parol que ya se venció porque solamente tenía dos meses. Entonces le niegan el permiso de trabajo. A pesar de haber pagado los costos de inmigración, que son 410 dólares, termina negándole el permiso de trabajo porque el parol no está vigente el día que inmigración tiene para aprobar. Que usualmente sabes que demoran meses en aprobar un permiso de trabajo. Si el parol solo tiene dos meses, cuando vengan a darlo, ya no hay validez, entonces lo niegan. Ese parol es excelente para ajuste cubano, aunque sea un día de parol es suficiente para el ajuste cubano, pero un parol que tenga menos de seis meses generalmente no da tiempo a que inmigración otorgue el permiso de trabajo en base a ese parol porque cuando llegan a verlo, ya se venció. 305-274-9266, haga su consulta con la abogada Idaris Pérez. Dice la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia si un cubano trata de pasar por la frontera en México o por barco en Miami? Wow, bueno, la diferencia es que las dos son, o sea, no hay diferencia técnicamente, las dos son ilegales. Si la persona cruza los Estados Unidos o trata de entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, pues obviamente es una violación de la ley de inmigración. ¿Qué sucede? No existe. La ley de pie seco, pie mojado ya no existe. El parol que inmigración está dando es un parol según las circunstancias, parol de interés público, parol humanitario, pero no hay ninguna seguridad que una persona de Cuba pueda entrar por ninguno de los dos lados, por tierra o por mar, y que le den un parol. Entonces la realidad es que tal vez lo deporten o tal vez el que te entra por mar y tal vez le den un AIDO-20A o igual al que está en la frontera. O sea, que en realidad no hay ningún, las fronteras no están abiertas y el proceso para los cubanos es más complicado que nunca. Así que no quiero que piensen que hay otras vías, mientras que la vía sea, que no haya una visa para entrar, es una violación de la ley de inmigración y las circunstancias que estamos viendo en estos momentos es que pueden estar detenidos, puede que le den un AIDO-20A y más nada. Lo cual ya los que están aquí, perdón, ya están viendo esos obstáculos que existen en la ley para que los cubanos tengan residencia. Así que verdaderamente los dos son ilegales. El número en cabina es 786-484-5177. Si quiere enviar su pregunta aquí al número en cabina, lo puede hacer a través de 786-484-5177. Dice por aquí, buenos días, abogada. Me dieron un parol de 15 días en septiembre del 2021 y tengo corte en julio de este año. ¿Cómo puedo plazar la corte más tiempo? Bueno, en estos casos donde hay un parol y la persona está en corte, quizás tiene un parol, pero no es arriving alien. Si la persona no es un arriving alien, que es decir, tocó la puerta a los Estados Unidos y entonces lo procesaron y le dieron un parol. Entonces, si no es arriving alien, pues hay que trabajar con la corte o con la fiscalía. En muchos casos se puede trabajar con la fiscalía directamente para evitar ir a corte. Así que en esos casos donde hay parol y ya casi se acerca el tiempo de ajuste y están en corte, yo le recomiendo tener un abogado para agilizar ese trámite. De lo contrario, o sea, tiene que solicitar, tiene que presentar el caso. El caso, si está en corte la persona y no es arriving alien, tiene que hacer la residencia con el juez. El juez está consciente que una persona que tiene un parol y es cubano, aún si tiene un juicio antes del año, ellos van a estar conscientes de que usted lo que quiere es aplicar para ajuste cubano y que es el mejor beneficio. O sea, que esos son los casos donde puede haber una diferencia en cuanto al tiempo de proceso si la persona está representada por un abogado. Porque uno puede hacer ciertas estrategias con la corte, de manera que cuando ya se sabe que la persona va a calificar, algunas veces la fiscalía está de acuerdo en cerrar el caso y no tiene ni que ir a corte. Pero esos arreglos y esas estrategias generalmente la persona que no está representada por un abogado no logra hacerla porque no sabe los mecanismos. Tiene que ir a corte, aunque ya casi esté por cumplir el año y la corte sea antes, tiene que ir a corte, explicarle al juez, el juez va a saberlo, si no es que tiene un abogado. Si tiene un abogado, el abogado se encarga de lo que puede suceder en esa audiencia o quizás de retirarle esa audiencia completamente, obviamente con el permiso del juez. Pero en esos casos sí le recomiendo tener un abogado para que le agilice porque he escuchado de cubanos que ya califican para la residencia por ajuste cubano y tienen corte en el 23 o en el 24. Es una locura esperar tanto tiempo cuando el beneficio está en la mano. Así que en esos casos le recomiendo un profesional para que lo lleve de la mano y trate de resolver la situación rápidamente. La siguiente pregunta dice, saludos por aquí, gracias por la información que da por este medio. Tengo un familiar que le dieron una I220P y le dieron parol por dos meses. ¿Puede ella aplicar a la residencia al año y un día? ¿Es una I220B o una I220A? No, dice P. P. ¿P de Pedro? No, P de bueno. Oh, ok. Porque la I220B implica que la persona ya tiene una orden de deportación. Entonces, es interesante. Tengo una persona así y estamos trabajando en ese caso porque tiene una I220B que es una orden de supervisión. Y también tiene un parol. Esas cosas no van juntas. Entonces, en esos casos uno tiene que revisar a ver qué sucede porque cómo le van a dar una I220A a alguien que se supone va a tener una audiencia o va a tener la posibilidad de un ajuste cubano. Es interesante y hay que revisar. Hay algunas veces donde hay una orden de deportación en el mismo puerto, o sea, inmediatamente, lo que le llaman un expedited removal order y le dan la orden de supervisión. Y después el parol no tiene sentido. Así que esos casos tendríamos que revisarlo y ver bien cuál fue, qué vino antes, el huevo o la gallina. Porque en realidad no es necesario un parol con una orden de supervisión. Esas cosas no van juntas. Así que tendría que revisarlo. Y como le digo, tengo un caso así que lo estamos hablando y tal vez más adelante ya le tengo más información. Pero no debe ser así. Lo bueno, y déjeme explicarle, lo bueno de una I220B, lo único bueno que tiene, es que con eso sí se puede tener la licencia de conducir y el permiso de trabajo. Así que una persona que tenga una I220B ya tiene una orden de deportación, una orden de supervisión, y con eso se puede obtener un permiso de trabajo. Y cuando tiene el permiso de trabajo, un social y una licencia de conducir. Así que son cositas extras, pero no es bueno tener una deportación ya. 3-0-5-2-7-4-9-2-6-6, haga consulta con la abogada de inmigración Idalís Pérez. Nuevamente el número 3-0-5-2-7-4-9-2-66. O también empiezo preguntas, ya nos están llegando bastantes preguntas a través del mensaje de, perdón, del teléfono de cabina. El número en cabina, 186-484-5177. Inmigración y usted con la abogada de inmigración Idalís Pérez. Dice, por aquí, mi esposo pidió asilo, él estuvo detenido cuatro días por manifestarse el 11 de julio en Cuba. Estoy llenando la I-765 por C-08 y tengo dudas sobre la pregunta 30A referente si ha estado preso, casilla sí o no. Bueno, si ha estado preso, se explica. En todas las preguntas de inmigración, uno tiene que explicar. Si en algún momento le preguntan, usted ha sido detenido, citado, arrestado, eso incluye todo, lo de todo el mundo. En todas partes del mundo. Así que, si fue así, necesita poner que sí. Ahora, es importante que sepa que la categoría C-8, que es pendiente asilo, esa solicitud se presenta después de 150 días de tener el asilo pendiente. ¿Ok? Así que espero que eso lo tengan claro para que no lo hagan muy adelantado porque no se los dan. Ok, vamos a una pregunta que tengo por aquí a través del número en cabina. Dice, pregunta para la abogada. ¿Qué necesita hacer mi mamá para hacerse ciudadana? Tiene 15 años con la residencia y tiene 75 años. Bueno, tiene 15 años y tiene 75 años de edad. Tiene que hacer la solicitud, sin embargo, tiene la excepción del idioma. No tiene que hacer el examen en inglés. No tiene que hacer el examen. No tiene que hablar inglés. No tiene que escribir ni leer. En este caso, la entrevista es bastante limitada. Las preguntas son breves. Y esa persona, si también tiene alguna condición neurológica, alguna condición que esté documentada por un médico y el médico le da una certificación, entonces algunas veces se puede evitar completamente la entrevista si tiene la certificación de un médico especialista que pueda indicar la inmigración y certificarle en una planilla especial que esta persona no puede aprender la información, no puede aprender las preguntas. Así que eso es algo que se debe analizar. Pero generalmente las personas que tienen tanto tiempo, recuerda, son 15 años de residente con 55 de edad, ya se puede hacer en español, o 20 de residente con 50 de edad, ya se puede hacer en español. En este caso, es mucho más tiempo lo que tiene. Así que sí lo puede hacer, definitivamente. Dice por aquí la siguiente pregunta. Buenos días, abogada. Soy residente y tengo una hija de 17 años. ¿Puedo hacer la petición para ella y cuánto se tarda el trámite? Ok. Es importante. Esa pregunta tiene un montón de cosas alrededor de ella. Una madre o padre residente puede reclamar a su hija de 17 años perfectamente bien. La reclamación tiene que pasar por inmigración y las visas están disponibles. Eso significa que el tiempo que demore va a ser el tiempo que inmigración se demore haciendo la petición. Cuando la visa está disponible, entonces ahora ahí está la otra pregunta que tengo. ¿Cómo, o sea, la posibilidad de que la niña o niño pueda ajustar dentro de los Estados Unidos va a depender de cómo entró? Si entró legal y está legal en un estatus de turista, por ejemplo, legal, entonces en ese estatus legal se puede hacer la reclamación y la residencia todo al mismo tiempo en los Estados Unidos. Pero si la niña entró ilegal y no tiene la protección de la 245-I, la niña no puede ajustar aquí. Sin embargo, se puede hacer por consulado el trámite siempre y cuando no llegue a acumular más de 180 días después de cumplir los 18 años. Si la niña puede hacer todo esto y en algunas ocasiones nos toca decirle que se tiene que ir antes de cumplir los 18 años con 180 días, porque ahí es que empieza la ilegalidad. Y eso es un problema para un ajuste de estatus si la persona tiene más de 180 días ilegal. Así que hay muchas cosas. Esa persona debe hacer una consulta para determinar cuál es la mejor vía. Pero definitivamente todas las vías, todas las vías requieren de una reclamación. Ahí lo podemos ayudar con esa reclamación y ya la ruta que toma esa reclamación va a depender de cómo entró la niña, qué estatus tiene durante este tiempo, muchas cosas. Va a depender, pero lo primero es la petición y lo debe hacer lo antes posible. Bueno, nuevamente haga su consulta con la abogada al 305-274-9266. 305-274-9266. Dice por aquí la siguiente pregunta. Hola, buenos días, abogada. Yo entré en julio de 2021 y he ido a Miramar dos veces, pero aún no me dan fecha de corte. Hace un mes llené mi aplicación de asilo por inmigración para ver si tramito un permiso de trabajo porque soy discapacitado y nadie me contrata por fuera sin permiso de trabajo. Dice, puede ser que inmigración me otorgue la residencia ya que no tengo fecha de corte. Me dieron un I-220A segunda casilla. Ok, bueno, en este caso lo mejor que ha hecho es que ya presentó su asilo y obviamente lo presentó antes del año. Es muy importante que si usted tiene un I-220A y tuvo una persecución y tiene un caso de asilo, que lo haga y que lo haga durante el año, antes de cumplir el año. Porque no sabemos para dónde van los argumentos del I-220A y si se va a reconocer como un parol o no. Se supone que sí hay muy buenos argumentos, pero el asilo se hace como para protección. Ok, entonces esa parte ya está hecha. Ahora, si le llega corte o no, la persona tiene que estar al día con eso. Puede llamar al 1-800-898-7180. En ese número va a decir si tiene corte, cuándo es y todo. El hecho de que ha ido dos veces a Miramar y todavía no le llega a corte es la cantidad de casos que hay en este momento que no permite que esas cortes lleguen. Además, que quizás como hay tanto en litigio en cuanto a qué va a pasar con estos casos, quizás eso sea una estrategia. Yo no sé, de poner estos casos como en hold, aguantaditos un poco, a ver si hay una decisión que permita que estos casos se resuelvan sin tener que ir a corte. Esa es mi hipótesis. Yo no sé si es así, pero al ver tanta cantidad de casos que no están llegando a corte, tal vez sea por eso. Porque en verdad es un gasto de tiempo cuando las cortes superiores determinen que la I-220A es un parol, si es que así lo van a hacer. Ya estos casos no tienen que llegar a corte y no tienen que llenar la corte de casos que se van a resolver o que se pueden resolver con inmigración. Así que si lo van a mandar a corte o no, no lo sé, pero la mejor forma es estar cumpliendo con esa orden de la I-220A y esperando tener la información clara en cuanto a las direcciones, cambiar la dirección. Si se muda a hacer el cambio y llamando a ese 1-800-898-7180, ahí también van a saber si van a tener corte o no. Estar pendiente con las noticias, porque estos casos de la I-220A, lo más que se puede hacer es eso, el asilo y esperar. Ahora recuerde que el asilo va a tener que estar pendiente 150 días para que usted pueda solicitar el permiso de trabajo en base a esa solicitud de asilo. Haga su consulta con la abogada 305-274-9266, 305-274-9266. Dice por aquí, una familia cubana entró por frontera, pidieron a los oficiales que los dejaran entrar para pedir asilo, luego que los sueltan, les dan parol. Deciden no presentarse al asilo. Esto podría traerles problemas. Deciden no presentarse al asilo. Eso está interesante porque no entiendo muy bien la pregunta. Si entran ilegal y les dan parol, evidentemente, al año y un día van a poder solicitar la residencia, sea por inmigración o sea por la corte. Sin embargo, lo más importante aquí es que uno tiene que cumplir con cualquier cita que le llegue de inmigración. Si por casualidad presentaron el asilo, pero ahora dicen ya yo no quiero porque no me interesa el asilo, voy a esperar al año y un día. Hay mecanismos donde uno le avisa al gobierno que quiere retirar una solicitud presentada o uno va a la cita y la retira. Ok, pero también recuerda que si tienen asilo pendiente por X tiempo, usted puede solicitar un permiso de trabajo mucho antes que lo que puede hacer con una residencia. Pero lo que no está bien es dejar las cosas en el aire. Usted necesita, si pidió asilo, reaccionar o quiere seguir o quiere retirar. Retirar, el abogado le va a poder decir si es una buena estrategia retirar. Porque recuerde que cuando uno retira ya no hay más. Entonces, algunas veces se dejan las dos cosas ahí hasta que una de las dos caiga. No es necesario retirarlo. Una no le quita a la otra. Pero lo bueno es que se cumpla con lo que inmigración requiere, con las citas, que uno tenga un plan, que uno no deje embarcado, por decir, un oficial que tiene una entrevista. Que haya habido un plan, que si tiene sitio y no va a ir, haya un abogado que le diga, usted va y lleve esto o no va, pero se hizo una solicitud de retirar la solicitud. Algo tiene que pasar. Porque el que no va a asilo, déjenme recordarles que el que no se presenta a asilo, no solamente es que no se presentó a asilo, es que es muy probable le van a mandar su caso a corte. Porque una persona que presenta un beneficio que no está legal, porque recuerdo que el hecho de que le hayan dado un parón no significa que está legal. Si presenta un asilo y no va y no avisa y no hace nada, lo más normal es que inmigración procese ese caso y lo envíe por un no show. O sea, no se presentó a un juicio ante un juez de inmigración, donde se convierte un asilo afirmativo voluntario que usted hizo en un asilo defensivo, donde usted tiene que defender su caso. Eso ha pasado siempre. Así que no se pueden dejar las cosas en el aire porque entonces se complican y llegan a surgir, llegan a cambiar su caso de ruta por el simple, por no haber hecho alguna notificación. Así que tenga asistencia antes de determinar, retirar cualquier aplicación. Esto me lleva a una llamada que tuve esta semana de una señora cubana que entró de manera ilegal, pero le dieron un parón y su esposo residente la había reclamado. Tiene una I-130 pendiente. Entonces estaba viendo si tenía que retirar esa I-130 o qué hacer. Eso son decisiones que la persona debe de hacer con la ayuda de un abogado, porque en el caso de ella le dieron un parón. Pero si es una persona que tiene un esposo con una I-130 presentada y no le dan parón, quién sabe si la I-220A no se reconoce como parón. Esta persona quizás pueda utilizar esa reclamación para ajuste por la 245A o de pronto la 245I, quizás necesite un perdón y salir del país a obtenerlo. Hay varias cosas que generalmente los cubanos no han tenido que hacer y por eso algunos desconocen de ese trámite. Pero les advierto, no retiren una petición familiar porque estén aquí ya, porque hay formas donde estas peticiones se pueden utilizar. Y también les recuerdo, la 245I es la ley de la multa. Si usted fue beneficiario de una reclamación de un hermano, de un padre para, de sus padres, donde usted era menor cuando lo reclamaron, hay que ver quién ha reclamado a quién. Porque algunas veces la 245I protege a alguien que entró ilegal. Y en vez del ajuste cubano, porque no tiene parón, se puede hacer una residencia por la 245I pagando una multa. Si usted fue derivado de una petición de un familiar. Así que hay muchas cosas, nada se debe retirar sin la ayuda o la estrategia que le pueda sugerir un abogado de inmigración. 305-274-9266, 305-274-9266. Dice, buenos días, yo puse mi asilo hace cinco meses y dice cuando llamo que no hay plazo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Depende de dónde lo presentó, porque si no lo presentó a la corte, entonces el reloj no está andando. Entonces esa llamada al 1-800-898-7180, que es donde usted marca el 2 y puede escuchar cuántos días lleva su asilo pendiente, depende de dónde presentó el asilo. Y también le recuerdo que ese reloj no camina solo. Ese reloj lo tiene, el juez puede parar el reloj o echarlo a andar dependiendo de las circunstancias del juicio. Así que no le puedo decir exactamente por qué no está andando el reloj, porque no tengo toda esa información. Pero aunque pasen los días, si por ejemplo usted pidió un cambio de corte para otro lugar, porque se mudó, eso para su reloj de asilo. O usted pidió tiempo para que el abogado se prepare, eso para el reloj de asilo. Así que hay ciertas cosas que paran su reloj y no lo dejan llegar a esos 150 días que todo el mundo quiere para poder solicitar el permiso de trabajo. Entonces no le puedo contestar exactamente qué está sucediendo en el caso, porque obviamente no tengo suficiente información. 305-274-9266. 305-274-9266. Dice por aquí, buenos días. Eso lo acabamos de hacer. Vamos con la que tengo por aquí en los enviados. Dice, abogada, mi mamá tiene una visa cancelada porque dijo que tenía un negocio que no existía. Quiero saber si la puedo pedir. Tiene una visa cancelada porque dijo que tenía un negocio. Y no existía. O sea que mintió que tenía negocio y no tenía. Debe ser una visa cancelada, una visa de no inmigrante, una visa de turista, donde usualmente la persona tiene que establecer que tiene bienes, que tiene familia, que tiene raíces en su país, por lo que solamente viene a los Estados Unidos de visita. Entonces eso, no sé si lo van a ver como un super fraude, un fraude, lo que llamamos material fraud, de cuestiones serias, pero sí se puede reclamar. Y entonces, si hubo un fraude, les advierto que cuando hay un fraude, fraude, que no hay de otra, que hay que trabajar con él. Entonces esa persona puede ser reclamada, pero necesita un perdón por un fraude. Y el perdón por el fraude no lo pueden dar los hijos que reclaman. Ningún hijo, el perdón por un fraude lo da esposo residente o ciudadano o padres que sean residentes ciudadanos. Entonces eso es un tema para verificar exactamente si hay alguna documentación que implique fraude. Pero lo puede reclamar, pero estar pendiente de que eso puede suceder. Y si sucede que hay un fraude, tenemos que tener el plan B, que es el plan del perdón. Y quién lo va a dar. Tiene que existir ese familiar para poder pensar que va a poder tener un perdón si fuera necesario. Así que esos casos, de nuevo, necesitas un abogado para que te lleve de la mano y te diga si es favorable o no hacer ese trámite. Bueno, en estos casos, como les decía, hay muchas, muchas discusiones en corte sobre la I-220A y qué significa. En este caso, es necesario que presente un asilo en base a cualquier persecución o cualquier miedo de regreso. Recuerda que la persecución puede ser a esa persona o puede ser a un familiar que puedan tomar represalias contra esa persona por la actividad de algún familiar. Entonces, se recomienda que se haga la solicitud de asilo en casos donde tiene la I-220A si hay ese tipo de persecución individual o a un familiar con el fin de protegerse. Pero hay que esperar a ver qué sucede. Si se reconoce como un parola, entonces va a poder acogerse a la ley de ajuste cubano. Bueno, si esta persona es residente o ciudadano y lo puede reclamar, sería un paso a un plan B. Siempre que hay una relación con un residente, un ciudadano, y es una relación donde puede existir una reclamación familiar, yo siempre le digo reclama. Porque lo peor que puede pasar es que nos digan, tenemos una niña, por ejemplo, de 17 años, me dieron una I-220A, va a ser un asilo y más nada. Y tiene un padre residente. ¡Guau! Es un caso muy básico en cuanto a pedir el asilo y todo eso. Pero ese padre tiene que estar haciendo una I-130, porque si no se nos da lo del ajuste cubano, se nos da lo de la reclamación familiar. Porque una niña de 17 años no ha acumulado estadía ilegal. Y se puede hacer un plan donde uno pueda tener esa opción. Porque al fin y al cabo, la idea de venir a los Estados Unidos, huir de lo que está sucediendo en Cuba, entonces es para venir y tener una vida y hacer una vida legal aquí. Así que hay que pensar en el plan B. Si tenemos un familiar, un hermano americano, un padre ciudadano, un padre residente, que nos puede reclamar, háganlo. Háganlo porque ese puede ser, no es que vaya a ser. Espero que no tenga que ser ese, que el ajuste cubano se dé, pero si no, hay que tener un plan B. No se puede quedar uno con los brazos cruzados, porque recuerda que una reclamación familiar va a demorar años. Y mientras más rápido se presente, mejor, especialmente cuando son hijos menores de 21 años, uno va a hacer la reclamación con el fin de que se proteja la edad de ese niño. Así que hagan consultas. Si tienen un familiar que los puede reclamar, hagan consultas porque en algunos casos el plan B ya se puede tener encaminado y no tenemos que vernos con la sorpresa de tener que reaccionar. Así que vamos a tratar de hacer esas reclamaciones lo antes posible para estar protegidos por todas partes. Número en cabina, si quieren mandar sus preguntas a través del número en cabina, es al 786-484-5177. 786-484-5177. Dice, ¿qué significa que el alien number no aparece cuando uno llama o lo busca en el sitio? Ok, normalmente cuando llamas al 1-800-898-7180 y tu número no está allí, es que tu caso no ha llegado a la corte. Entonces, simplemente si te toca ir a AIS a reportarte, recuerda que si es el de Miramar, la oficina continúa cerrada, hay que reportarse por correo electrónico, pero el hecho de que no tengas ese caso en corte, no es que no existe un expediente, simplemente que no ha llegado allí todavía. Ok, la siguiente pregunta dice, doctora, quisiera anular mi aplicación de asilo. ¿Qué debo hacer y luego volver a aplicar? Gracias. Eso está raro. Ok. Lo primero que te debo recomendar es que hables con un abogado a ver qué idea es esa y por qué lo estás haciendo. No se deben hacer cosas así sin una consulta previa. Entonces, recuerda que todo tiene un porqué y todo tiene un efecto. Entonces, ¿por qué hay que hacer una nueva solicitud y vas a retirar la original que quizás se hizo a tiempo y quizás te dé un permiso de trabajo mucho más rápido que una nueva? Entonces, hay muchas cosas que hablar en un tema así y créanme que la ley de inmigración parece fácil porque parece que son planillas que uno llena y ya, pero todas las preguntas y todo, todo, todo tiene un porqué y hay personas que toman decisiones sin saber las consecuencias de esa decisión que puede afectarles y como que no se ve a simple vista, no se dan cuenta y para eso están los abogados. Así que no hagan nada antes de hablar con un abogado. Dice la siguiente pregunta. Buenos días. Para la extensión del parol, ¿cuál modelo se debe llenar? No existe una solicitud de extensión de parol. Igual que no existe una ley que pueda otorgar una extensión de un parol. Eso lo hace inmigración a criterio, una revisión caso por caso. Entonces, no hay un formulario para eso. Tengo por aquí la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo se tarda la residencia para una petición de padre ciudadano a hijo casado? Ok, de padre ciudadano a hijo casado. Uh, se demora, pero no es que no. No, el tiempo no debe ser lo que determina si lo hacen o no. El tiempo para nada. Le voy a buscar aquí el boletín de visas en mayo, mayo del 2022. Estoy mirándolo. Me dijiste de padre. De padre ciudadano para hijo casado. Es la categoría F3. Está actualmente en mayo. Están dando visas a los que fueron reclamados en noviembre 22 del 2008. Pero si son de México, está en septiembre 15 del 97. Es importante que me digan de qué país es la persona que ha sido reclamada para yo poder ver en el boletín de visas cuál es la fecha correcta. Entonces, la categoría F3, noviembre del 2008, si son de otros países latinos, excepto México, que está en septiembre del 97. En esto quiero aclarar algo, y esto para los cubanos nuevamente, que no estamos acostumbrados a reclamar a un familiar porque usualmente teníamos el parol. Entonces, ¿qué sucede? En la ley del parol de reunificación familiar, eso se cerró en el 2017 cuando cerraron la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Sin embargo, si abren, si empieza nuevamente ese parol de reunificación familiar, eso va a permitir que las personas que están en Cuba, que tienen una petición aprobada, entonces puedan obtener un parol y puedan entrar a los Estados Unidos de manera legal como parolí y de esa forma obtener el ajuste cubano. No necesariamente esperar el tiempo que demora la reclamación. Si ese programa se vuelve a abrir, muchas personas van a quedar protegidas. ¿Y quiénes serían esas personas que tienen reclamaciones presentadas y aprobadas? Ellas son las que están invitadas a ese programa si la persona vive, si el beneficiario vive en Cuba. Así que es importante que las personas que estén aquí hagan esas reclamaciones por si acaso. Y tengan eso al tanto, porque si abren ese programa, evidentemente muchos se van a poder beneficiar y van a poder entrar a los Estados Unidos de manera legal. Así que es bueno hacer esas reclamaciones a pesar que uno dice, wow, en el 2008, tanto tiempo de espera. No, yo no voy a hacer eso. El tiempo va a pasar de toda forma. Yo llevo en inmigración haciendo, o sea, como abogada de inmigración desde el año 99, varias veces le he dicho a hermanos, reclama a tu hermano. Son 10, 12, 13 años, reclámalo. Ya llevo suficiente tiempo para que otros vengan y me digan, ay, Dalis, no hice lo que me dijiste y ahora hubiéramos podido hacer X. Bueno, nunca es tarde, pero please, hagan esas reclamaciones por si acaso. Este programa abre que ustedes ya estén encaminados. 3 0 5 2 7 4 9 2 6 6. Haga su consulta con la abogada y Dalis 3. Dice la siguiente pregunta. Hola, nos llegó por mensaje de texto. Dice, hola abogada, muy buen trabajo. En mi caso, soy cubano. Entré a los Estados Unidos en septiembre del 2021. Y me he liberado con parol por un año. Mi pregunta es, ¿cómo al ajuste de estatus al año y un día, si mi primera audiencia es en el 2023? O sea, dos años después de entrada. ¿Qué mecanismo debe usar el abogado? También apliqué por asilo hace dos meses por el beneficio del permiso de trabajo. Bueno, el abogado trabaja esos casos de manera que puede agilizar, como les decía anteriormente, las audiencias, presentar los beneficios a tiempo, poder mover las cosas más rápido. El abogado hace eso, generalmente eso no lo hace una persona que no tiene la representación de un abogado. Entonces, definitivamente, en este caso, yo creo que sí necesitas tener la ayuda de un abogado para poder agilizar el trámite. Ese abogado le llega a la fiscalía y presenta lo necesario para que se vea que es una pérdida de tiempo esperar tantos años para poder obtener un beneficio al que ya calificas. Así que definitivamente ese es el caso que debes estar llamándonos para ayudarte y agilizar tu trámite. En cuanto al asilo, en realidad ya prácticamente que no lo necesita, no lo necesitaba. Pero bueno, si ya lo hizo, qué bien. Pero va a poder tener, recuerda que la licencia también la puede tener con la cita de corte. Así que aquí por la licencia no había que hacer asilo. Y si tenía un parol por un año, tampoco era necesario hacer asilo por un permiso de trabajo. Si se hacía con tiempo, iba a tenerlo por un tiempito antes del año. Así que es interesante porque este caso aparentemente tenía todo en orden. Pero definitivamente llámanos para poder hacer la solicitud a la corte y que puedas agilizar el estatus, la solicitud de residencia por ajuste cubano. Haga su consulta con la abogada al 305-274-9266. 305-274-9266. Dice por aquí, hola, me dieron parol por 60 días. Para mi extensión de parol, ¿qué planilla tengo que llenar y qué beneficios tendría con él? Gracias. Bueno, la verdad es que la extensión de parol no tiene una planilla específica y tampoco es una garantía. Usted puede pedir un parol y migración puede decir que no. Usted puede pedir una extensión de parol y generalmente dice que no. Así que no hay una, no hay una, especialmente una planilla, por decir. Es una solicitud que se hace a los oficiales y va a depender de ellos. Pero no existe una planilla. Dice por aquí, buenos días, yo entré en noviembre, ya apliqué para el asilo, ya tengo las huellas, no aparezco en el sistema, no me dieron fecha de corte. ¿Qué debo hacer? Pues esperar y reportarse a ICE cuando sea, cuando le hayan dicho que se reporte. Créame que usted no quiere ir a corte porque si ya mandó su asilo, sus 150 días ya están contando. Y cuando empiece la corte, de pronto eso cambie. Si le dan una audiencia muy rápido, le paran el reloj, todo eso que hablamos ahorita. Así que tranquilo, todavía no tiene tiempo para el ajuste cubano, así que no hay nada que discutir por ese lado. Tiene su asilo presentado, ir a las huellas, esperar los 150 días, hacer su solicitud en cuanto tenga los 150 días. Llamar regularmente al 1-800-898-7180 para verificar si tiene corte o no. Pero creo que ya usted ha hecho todo lo necesario. También la ayuda, evidentemente, me imagino que ya fue al Departamento de Niños y Familias y se encuentra en la Florida para pedir la ayuda. Y al Social Security para que procesen esa ayuda. En algunas ocasiones, si usted no tiene pasaporte, el Social Security no puede verificar su identidad. Sin embargo, usted tiene que volver al Departamento de Niños y Familias y ellos sí pueden verificar su identidad con la I-220A y así le pueden dar la ayuda. Así que, o sea, esta persona aparentemente ya tiene todo en orden. 305-274-9266 puede hacer su consulta con la abogada de inmigración y la disperia llamando a 305-274-9266. Dice por aquí, ¿cuál es el parol de interés público? Este parol es diferente al humanitario. En realidad es el mismo, es la misma ley que permite inmigración, le da la discreción y la autoridad de otorgar un parol a una persona que está, que encontraron o que está tratando de entrar ilegalmente o que está en un puerto de entrada o que lleva aquí muchos años. Si no tiene estatus, entonces se le pide y es la misma ley, es un parol de interés público o un parol por razones humanitarias. Es lo mismo, es básicamente la manera de solicitar o las razones por las cuales se solicita. En algunas ocasiones hay razones humanitarias y otras interés público. Es decir, hay otras circunstancias que considerar no necesariamente humanitarias, pero hay circunstancias que inmigración pueda considerar. Así que es la misma ley, solo que en el código habla de humanitarian parole o public interest parole. Es lo mismo, es como se presenta, según las circunstancias. Dice la siguiente pregunta que tengo a través de mensaje de texto, dice, buen día, soy cubano, tengo parol por un año, mi esposa y mi hijo de tres años son mexicanos y entraron con visa de turista. Al momento de hacer el ajuste cubano, ellos entran con el mismo trámite o tienen que esperar a que yo lo haga primero. Ok, eso va a depender de qué tiempo lleva la familia aquí. Evidentemente, si ya el cubano cumple con los requisitos de ajuste cubano, entonces solicita la residencia porque tiene los requisitos. Pero si la familia ha decidido quedarse de manera ilegal y entró con visa de turista, sin embargo, no tiene el año, no califica para ajuste cubano todavía. Tiene que tener los mismos requisitos que el cubano. El cubano tiene el parole y la familia tiene la inspección y la admisión como turista, pero todos tienen que tener el año. Así que va a depender de eso, si lo van a poder hacer de manera familiar o individual. Dice por aquí la siguiente pregunta, dice, hola abogada, soy cubano, ¿hay alguna posibilidad de que si entré ilegal, ilegal, no por garita, y me dieron I-220A, aplique para el permiso de trabajo sin aplicar para el asilo? No, no existe forma con la I-220A de obtener un permiso de trabajo para nada, ni una licencia de conducir. La I-220A es simplemente una orden para que usted continúe, o sea, lo sueltan bajo palabra y ese estatus en realidad no es un estatus legal, son condiciones que le dan y no da permiso de trabajo ni licencia. 305-274-9266 puede hacer su consulta con la abogada Idaris Pérez. Dice, hola abogada, ¿qué puede hacer un cubano que se encuentra en Estados Unidos pero tiene una orden de deportación en ausencia, ya que faltó a su segunda corte en frontera y estaba en el MPP? Bueno, lo primero que debe hacer es tener los servicios de un abogado que pueda ver qué sucedió con esa orden de deportación en ausencia. En ocasiones, las órdenes de deportación en ausencia se pueden aclarar y los jueces usualmente y la fiscalía usualmente puede reconocer cuando la persona hace algo para resolver su situación. Lo peor que alguien puede hacer cuando falla a una corte es evadir, hablar del tema, evadir el tema y entonces a los 10, 15, 20 años que los tengo, generalmente hacemos muchas mociones de reapertura y personas que han estado con deportación por 15 años. Entonces, los jueces siempre dicen, come on, después de 15 años me vas a decir que no fuiste a la audiencia. Entonces, ellos agradecen cualquier cosa que usted haga para tratar de resolver su situación. Se le llama due diligence. Usted tiene que hacer algo para resolver su situación. Entonces, lo primero que tiene que hacer es buscar un abogado que revise los récords para ver si hay una forma de ajustar, de arreglar esa situación y poder ajustar. Entonces, no me atrevo a darle una respuesta porque quizás es un poco complicado y no quiero dar una respuesta que aparentemente sea muy sencilla. La situación no es sencilla, pero en muchas veces tiene arreglos. Así que lo que tiene que hacer es buscar asistencia legal para que lo lleven de la mano y le puedan decir si puede o no arreglarse esa situación. Y especialmente con todo lo que está pasando con la I-220A y los cubanos y todo lo que está en apelaciones, usted no debe de dejar a un lado esa información que usted sabe tiene una orden de deportación. Hay personas que no lo saben, pero si usted lo sabe, tiene que reaccionar y la corte tiene que saber que usted está tratando de resolver su situación en un tiempo razonable después de que se enteró. Así que busque ayuda lo antes posible. Puede hacer su consulta con la abogada 305-274-9266. Dice la siguiente pregunta. Buenos días, abogada. ¿Puedo mudarme para otro estado aunque haya aplicado para el asilo recientemente? ¿Los días para aplicar el permiso de trabajo empiezan de cero de nuevo después de que me mude o no? No, los días del permiso de trabajo no cambian por donde usted se encuentre. Eso cambia de acuerdo a lo que pasa en corte, pero el mudarse no cambia nada. Sin embargo, si usted está bajo una condición, usted está bajo una I-220A, eso tiene condiciones y usted tiene que pedir un permiso. Generalmente, usted tiene que pedir un permiso si está bajo supervisión o está bajo alguna condición de ICE y usted tiene que dejarle saber que se va a mudar. Ahora, esa es una parte. También tiene la obligación de notificarle a ICE el cambio y a inmigración. Si está en corte, tiene que notificarle a la corte su cambio de dirección. Sin embargo, hay personas que piensan que el simple hecho de que le mandé la cartica que ya me mudé o el formulario que hay que hacer con la corte de que me mudé, de que eso automáticamente va a hacer que su caso vaya con usted a donde usted se haya ido. Eso no pasa así. El juez tiene que autorizar ese cambio. Y usted mudarse no significa que el juez está, oh, sí, cómo no le voy a dar este caso al otro juez que le toca, no sé, en Texas, en Alabama, me voy a quitar de esto. No. Usted tiene que hacer un proceso legal que requiere de ciertas mociones a la corte notificando su cambio y de acuerdo a dónde está su caso y cuáles son las circunstancias el juez puede decidir transferir ese caso a otra corte en otro estado o en otro lugar. Pero eso no pasa automáticamente porque usted simplemente diga me mudé. ICE tiene que saber que se mudó. Si es que está en una, si existe esa condición en su trámite y la corte, usted le puede mandar una notificación que, no sé, viví en Miami, me fui a Nueva York, aquí está mi cambio. Ok, pero el día de corte vas a tener que estar aquí en Miami, al menos que el juez te haya otorgado esa autorización y te haya transferido el caso a donde te fuiste. No asuman que eso pasa automáticamente. Hay personas que lo hacen y lo que tienen es una orden de deportación en ausencia porque el juez nunca dio permiso para transferir el caso. Entonces, usted no viene pensando que se lo van a mandar a otro lugar. El juez piensa, esa persona va a volar y va a venir a Miami cuando le toca porque no importa dónde viva. Lo que importa es que esté aquí el día de la audiencia y usted entonces no está y es un grave problema. Entonces, tenga eso en cuenta. No pasa automáticamente. Entonces, la cuenta de los días de asilo no para. Ahora, si usted no está en corte, usted se puede mudar y tiene que cambiar la dirección con Inmigración y con ICE. Pero los 150 días, eso sigue corriendo. Inmigración y usted con la abogada de Inmigración, Iralis Pérez, todos los sábados a las 10 de la mañana a través de YouTube en el canal de la abogada hace en vivo de este programa. Ahí también le puede, puede suscribirse al canal de la abogada, puede compartir el en vivo y también puede hacer su comentario, su pregunta ahí en la sección de comentarios de en live en YouTube. También recuerde que estamos a través de la jefa 93.3. Descargue nuestra aplicación que es totalmente gratis. Se llama Aquí Manda la Jefa. La encuentra en Google Play y en el App Store totalmente gratis. O también puede descargar la aplicación de TuneIn Radio. Ahí nos encuentra como la jefa 93.3. También puede sintonizarlos visitando nuestra página web www.sandovalajefa.com.me. Así que tengo por aquí, a través de mensaje de texto, dice, Abogada, ¿qué puedo hacer si mi esposo llenó su asilo con un notario y puso que no había estado preso cuando él estuvo detenido cuatro días? Y se puso en el testimonio y ahora tengo los 150 días para el permiso de trabajo. Y si ahora llenó la casilla que sí estuvo preso, ¿habrían inconsistencias? ¿Qué podría hacer? Bueno, yo creo, ok, déjame ver lo que yo creo porque algunas veces yo creo cosas que no están supuestas a hacerse tan públicas. Ok, primero que todo, mis respetos para los notarios que quieren ayudar. Sin embargo, el asilo es sumamente serio y la información que uno pone en un asilo, usted tiene que estar dispuesto a levantar esa mano, jurar decir la verdad, y esa información tiene que ser igual que la que usted va a dar, en la que usted va a dar su testimonio. Ahora, algunas veces se pasa alguna información que no se incluyó, como en este caso. Entonces, uno puede hacer una enmienda, puede enviar una, agregar a esa planilla. Lo que no se debe hacer es dejar esas cosas así, porque ¿qué pasa? Cuando usted llegue a corte o a la oficina de asilo y empiece a hablar de, oh, no, aquel día que me detuvieron y me dieron golpe y me hicieron ta, 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 ta. Y el oficial dice, hello, ¿dónde está esto? Esto es un cuento porque no lo pusiste en tu planilla. Entonces, mi mensaje es que tengan mucho cuidado con quién hace su solicitud de asilo y que la historia que está allí sea real. Porque si lo agarran con una historia frívola, que no significa que no califique para asilo, hay personas que dicen la verdad y no califican. Eso está bien, eso está negado porque no calificaron. Pero lo más triste es que yo he escuchado de personas que están inventando historias y entonces queda como que le van a negar por ser frívolos, por ser una mentira, por poner cosas que no son reales, que no pasaron y que son serias. Entonces, tengan cuidado con quién les prepara su asilo, de manera que no existan inconsistencias y no existan estas situaciones donde la información no está clara o no es de usted. Si usted no escribió su historia, si usted no se la leyeron en español, de manera que usted entiende que cada párrafo que está allí, usted está de acuerdo con lo que se puso, entonces revise. Revise porque no todo el mundo está calificado o sabe suficiente como para presentar la presentación de un buen caso de asilo. Muchas veces la historia es la misma y la manera de presentarla es lo que hace que se gane el caso o se pierda. Así que tengan cuidado, de nuevo, respeto a las personas que tratan de ayudar. Sin embargo, la cuestión del asilo que puede arruinarle la vida a todo el mundo porque si lo encuentran que es frívolo, de ahí se acaba. No hay residencia tampoco. Si el asilo es frívolo porque inventaron una historia y los agarraron, entonces ya no califican para ningún beneficio legal en los Estados Unidos, incluyendo ajuste cubano. Así que tengan cuidado, pero en esa situación se puede hacer unas enmiendas porque no los han llamado a testificar. Se puede hacer un arreglo, añadir, pero no es bueno que pase eso. Y la planilla de asilo se puede arreglar y la solicitud del permiso de trabajo debe ir con la misma. O sea, si fue arrestado, tiene que decir que fue arrestado. Dice la siguiente pregunta a través del mensaje de texto. Hola, abogada. Buenos días. Yo tengo que presentar a la residencia en agosto, pero en noviembre tengo mi primera corte de 2022. ¿Puedo hacer mi residencia y después enviar una moción al juez para que cierre el caso o se hace antes de presentar mi residencia? Tengo parol humanitario de un año. Gracias y bendiciones. Bueno, eso va a ser dependiendo del juez. Usualmente la persona se puede cerrar el caso, pero el gobierno tiene que estar de acuerdo. Entonces va a depender del juez si le va a cerrar el caso porque ya aplicó o no. Ahí está la cuestión de quién es el juez y cómo presentar esa solicitud. Pero definitivamente si tiene un parol, generalmente el juez y el gobierno le dan esa oportunidad de solicitar la residencia porque en verdad esa es la mejor vía, no es el asilo. Así que generalmente sí se puede agilizar la corte con ciertas mociones con la fiscalía, siempre y cuando la fiscalía esté de acuerdo. Porque recuerda, el haber presentado no significa que va a ser aprobado. Eso va a depender quién es el fiscal y quién es el juez si le van a cerrar solo porque aplicó. Quizás digan no, tenemos que esperar que se apruebe. Así que esos son temas que va a depender de la fiscalía y del juez que tenga el caso, pero generalmente sí se puede hacer y es muy favorable y como les decía anterior, agiliza todo esto porque nadie quiere esperar a poder aplicar a la residencia o que le den a la residencia año o dos años después que califica. Todo se puede hacer en el tiempo, al año y un día. Todo se puede iniciar si tiene el parol. Haga su consulta llamando al 305-274-9266 con la abogada de inmigración Hidalis Pérez o también puede enviar su pregunta al número en cabina que es el 786-484-5177. Dice la siguiente pregunta. Hola, soy cubano. Entré a Estados Unidos en julio y salí con una I-94 en julio. En julio cumplo un año e hice miedo creíble y entré en corte. Ya hice la master corte y me dieron corte para agosto 25. ¿Qué procede? ¿Tengo que seguir? Bueno, entró en julio del 21 y le dieron una I-94. Así que califica para la residencia por ajuste cubano, califica para solicitarla. Entonces, estos son los casos donde se puede en algunas ocasiones tratar de cerrar el caso con la corte de manera que se pueda agilizar el ajuste cubano con inmigración. Así que en estos casos se puede intentar hacer eso para que no tenga que esperar o tomar tiempo de la corte en un caso que se puede resolver con inmigración. Lo que sigue es aplicar cuando le corresponde, que va a ser en julio de este año. Dice por aquí, y en el caso de un cubano, perdón, un cubano que sale con una I-862 y pagó fianza, ¿cómo puede cambiar su estatus o aspirar a una I-220A o parol? Bueno, no es un cambio de estatus como tal. La persona que tiene una I-862 es un Notice to Appear, es lo que inicia el proceso de deportación o de corte. Entonces, ese Notice to Appear iba a decir si es Arriving Alien o no es Arriving Alien, la número uno o la número dos. En realidad, hay personas que les han dado, cuando tienen miedo creíble y tiene también el Notice to Appear, en algunas ocasiones sí se les ha aprobado la residencia a pesar de no tener un parol. Así que ahí hay mucho que discutir. Hay ciertos puntos legales que quizás hagan la diferencia y en este caso la persona debe buscar ayuda porque muy probable pueda obtener la residencia, se pueda argumentar que de todas maneras se debe considerar que le dieron parol. Si se reitero, mi felicitación, brillante su explicación. Mi hija reside en Dallas, ¿puede contactarla? Sí, yo trabajo con personas de todas partes del mundo, Estados Unidos y otros países, así que definitivamente nos puede contactar de cualquier lugar que se encuentre. Yo soy licenciada por el estado de la Florida, pero la ley de inmigración es federal, así que nos permiten representarlos por todas partes. Tengo por aquí la siguiente pregunta. Dice abogada, si mi hija le dio la residencia a su recién esposo y cuando él tuvo la residencia la dejó, ¿qué puede hacer mi hija? Yo tengo pensamientos que te digo que no puedo decir. Ok, yo misma me río. ¿Cómo es que dicen que cuando el que solo se ríe de sus maldades se acuerda? Ok, algo así, ¿verdad? Sí, es que esas cosas me llaman. Pero bueno, ¿qué puede hacer alguien que se siente utilizada la persona cuando después queda la residencia? Evidentemente porque cree en esa relación. Se siente utilizada, se siente mal. Ahora bien, ¿qué puede hacer? Si la residencia fue permanente, técnicamente ya no hay inmigración. O sea, tuviera que ir a corte para que... Inmigración tiene que determinar que fue por fraude, pero si la persona estaba verdaderamente con esa persona y vivían juntos, no fue fraude. Que la otra o que el otro tuviera esa mentalidad de que voy a estar aquí, voy a estar... Pero no estoy en buena o me voy a quedar hasta que me den los papeles. Tiene mente mala, pero la relación como tal aparentemente se determinó que era válida. Así que va a ser muy difícil que inmigración logre nada contra esta persona. Es triste, es triste, pero a este punto verdaderamente no le veo forma que la persona pueda hacer algo para retirar esa residencia. Si todavía es cuando hace la reclamación, pero todavía no han dado la residencia, sí se puede retirar la reclamación y ahí se queda todo. Pero cuando ya se le da la residencia, es bastante complicado, excepto cuando es la residencia condicional, la de dos años, donde ya todavía sigue el proceso de admisión. Entonces la persona va a tener una entrevista, quizás, o puede enviar alguna carta relacionada con esa solicitud de retirar la condición. Pero en verdad no he visto mucho en cuanto a que después que la persona es residente pueda hacerse algo, porque evidentemente la relación fue real. Si vivían juntos, compartían, solo que esa persona tomó esa decisión. Entonces, la verdad que se me hace difícil, o sea, no hay un método que uno pueda decir, quítale la residencia porque se fue después que se la dieron. No hay un método así. Ok, 305-274-9266. Haga su consulta con la abogada de inmigración, Ida Listeres. Dice, buen día, ¿qué hacer y qué consecuencias puede tener cuando se presenta a su primera cita y no se encuentra registrado? Oh, ok. Eso pasa mucho. ¿Sabes por qué pasa? Que la persona llega cuando asumimos que es corte, ¿no? No habla allí de dónde fue que se presentó. No, solo dice cita. Ok. Bueno, si es a corte que usted llega porque su NTA o Notice to Appear o I-862 dice que tiene que ir tardía y usted va allí y no hay nada. No existe por ninguna parte. ¿Qué sucede? Ese documento se lo da ICE, pero generalmente lo da ICE o lo da CBP. ¿Pero qué sucede? Que ese documento tiene que pasar por varias manos para llegar al Departamento de Justicia, que es la corte. Y el Departamento de Justicia tiene que tener tiempo para ponerlo en su sistema. Entonces, muchas veces la fecha que dice allí no está registrada, no llega a tiempo. Entonces, el juez no tiene el caso. Muy sencillo. Si usted, en Miami usualmente yo le digo a mis clientes, vete al séptimo piso, que te pongan el sello de que allí estuviste ese día y no pasa nada porque mientras que la corte no tenga tu caso, no te puede dar orden de deportación. Es la realidad. El caso no se ha iniciado. Así que la persona que tiene cita y no está a su caso, usualmente yo le pido que me sellen como por súper proteger a esa persona. Pero la realidad es que si no hay caso, no hay que estar allí. No hay que estar allí. No hay preocupación. Lo que hay es que hacer cualquier cambio de dirección, tenerlo al día y llamar a ese 1-800-898-7180. No me canso de repetirlo para que estén al día con lo que está pasando con la corte y con su caso. Si hay audiencia, aunque no le llegue el papel, preséntense. Si no están listos para usted, no se preocupe. Si es Miami, vaya a séptimo piso para que le sellen el documento. Yo lo hacía así antes. Ahora mismo, en estos días, no sé si lo están haciendo. Pero es una buena práctica simplemente con el hecho de saber que tengo evidencia que estuve aquí. Eso es todo. Pero no es tampoco necesario porque si ellos mismos no tienen su caso, ¿qué importa que uno vaya? Así que son temas que verdaderamente la persona no se debe preocupar porque si el caso no llegó, no es culpa suya. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es el proceso para cambiar la dirección si me quiero mudar de estado y tengo grillete? OK. Tiene que escribirle a la oficina de ICE para pedirle. Generalmente, uno tiene que o va en persona, pero mira, mal está cerrado. Quizás no lo atiendan para ese propósito, pero hay un cambio. Tiene que escribirle al departamento de ICE para hacer ese cambio, para pedir el permiso de viaje, de mudarse, notificar el cambio y todo eso, porque entonces la persona se tuviera que reportar a la oficina de ICE que queda en el lugar donde va a vivir. Así que todo eso se debe coordinar con un oficial de ICE. La siguiente pregunta dice, abogada, mi esposo entró por frontera, le dieron parol por 60 días. Él no quiere aplicar asilo, puede esperar al año y un día para aplicar a la ley de ajustes sin presentar el asilo. Bueno. A mi esposo ICE le dio una cita cuando fue, le dieron un correo para que programara la cita. Ya ha escrito dos veces y no la responde. En el sitio de ICE pueden programar la cita o hay que esperar que te respondan. Wow, esa persona me está dando la oportunidad de explicar algo, porque tengo un amigo que me dice ayer, le he escrito a ICE todos los días, porque como está cerrado y me dijeron que me tengo que reportar, no todos los días no, pero en todas las semanas. Y yo dije, no me hagas eso, no me hagas eso, porque entonces los casos que yo estoy reportando, ICE no tiene recursos para contestar tantos correos y darnos una cita si cada persona se reporta diariamente o semanalmente. ¿Qué significa que usted se reporte con ICE? Usted tiene, por ejemplo, le dicen que se tiene que reportar el próximo lunes. Y obviamente ICE de Miami, de Miramar, está cerrado. Eso no significa, este video lo pueden ver en otros lugares. Si usted se reporta a otra oficina que está abierta, pues tiene que ir. Pero si usted se reporta a Miramar, entonces le toca el lunes y usted sabe que Miramar está cerrado, que cuando vaya le van a dar el papelito, pues simplemente haga, repórtese, haga su correo, imprima ese correo que le devuelven diciendo que la oficina está cerrada, tararararara. Usted imprime ese documento y esa es su evidencia de que usted se reportó. ICE le va a mandar un correo que le dice, venga tal día. Pero si usted continúa mandando correos y correos y correos, no está pasando nada con su caso. Mientras más correo haga, más atraso causa al suyo y al de todo el mundo. Así que un correo el día que le toca reportarse, si acaso pasa un mes, dos meses y no le han escrito, un correo de recordatorio no está mal. Pero no se reporte diario, no se reporte semanalmente, como el amigo mío, porque le dije, me estás quitando el personal de ICE, va a trabajar para ti nada más. No pueden hacer eso porque no hay recursos. Entonces, se agotan con tantos correos. Mande uno el día que le toca y un seguimiento de pronto una vez al mes o algo así. Así que en caso de esta persona, al principio del video, yo hablé de cuál era la necesidad de hacer un asilo si tienes un parón. La mayoría de las personas no requieren de un asilo porque van a tener esa opción. Como les decía al principio, es una decisión muy personal de acuerdo a qué familiar dejaron atrás en Cuba o qué historias tienen que contar. Si es algo que de verdad se debe documentar, aunque de todas maneras pueda ajustar por ajuste cubano, de pronto quiere documentar su situación en Cuba. Pero no es necesario hacer un asilo si tiene una I-94, un parón. Así que, y también le recuerdo que con el asilo presentado puede tener la licencia de conducir. Sin embargo, va a ser por un año. Entonces, ahí es donde le hablaba de la parte de economía, donde una solicitud de asilo que le cueste miles de dólares a una persona que tiene ya la posibilidad de ajuste cubano al año y un día, saquen la cuenta cuánto va a costar ese asilo y para qué. Para una licencia por un año es una decisión muy personal, pero es importante que sepan ese dato. Al año y un día va a poder solicitar a la residencia, pues lo demás es muy, es individual. ¿Cómo están los recursos económicos de cada familia y la historia? Dice la siguiente pregunta. Buenos días, abogada. Entré de forma irregular por frontera hace un mes. ¿Me ayuda mi condición de médico cubana que ha sido explotada en misión internacional para aplicar para asilo? Bueno, pues es un caso interesante. Y como le hablábamos anteriormente, el asilo, el, perdón, el parol, es una, en este caso me dice que entró y no habló de parol. No escuché que le dieron un parol. Y en algunas ocasiones se puede solicitar un parol de interés público, razones humanitarias. Para algunas personas, si se puede documentar bien, en algunas ocasiones se puede otorgar un parol después que la persona entró. Eso es una opción. Sin embargo, un médico también puede que tenga una buena historia, una buena base para asilo. Dependiendo también de qué tiempo lleva fuera de Cuba y en qué circunstancias. Hay personas que se han quedado y se han hecho ciudadanos de otros países y que ya ejercen su profesión de médicos en otros países. Les quiero aclarar que si la persona vive y tiene un estatus permanente autorizado en otro país, no puede alegar persecución en Cuba porque ya no vive en Cuba. Entonces, el hecho de ser cubano, aunque sea médico, si ya está establecido en otro país, no vale el asilo. Así que eso es una circunstancia que hay que estudiar el caso individualmente. Pero definitivamente un médico que haya vivido en Cuba y que haya estado en esa situación y ha sido perseguido o lo que pasa en Cuba. Entonces, sí, es una buena base para un asilo siempre y cuando no se haya establecido en otros países. 305-274-9266, 305-274-9266, haga su consulta con la abogada y dale interés. Dice, abogada, buen día. Quisiera saber cuándo es que se presenta para el ajuste cubano en la fecha que dice el NTA o en la fecha que se vence el parol. Por un año, el NTA dice junio, pero me dieron mi parol al salir en agosto. Agradezco que pueda responder. Gracias. Es interesante la pregunta y en algunas ocasiones se confunden. El ajuste cubano dice, el texto del ajuste cubano simplemente dice que tiene que tener un año físicamente presente, continuo en los Estados Unidos y un parol. Eso no significa que usted tiene que tener un parol por el periodo de un año. Usted tiene que tener un parol y un año de estadía física. Así que el NTA o el 862 usualmente dice, usted no es ciudadano americano, usted es cubano, usted entró tal día. Esa es la fecha de entrada, no la fecha del parol, la fecha de entrada. Entonces, esa fecha es la que se determina para el presentación, el año y un día. El parol se lo pueden haber dado después, pero esa es la fecha de entrada. Y aclaro esto porque muchas personas hacen esa misma pregunta. Y tengo como ejemplo una cliente que entró en el año 87, 1987, cubana, que no tenía parol porque en aquel entonces no le dieron parol. Esa persona hace, digamos, tres años pudimos lograr un parol y ahora es residente permanente por ajuste cubano. Evidentemente llevaba en los Estados Unidos continuamente desde el año 87. Pero el parol se lo dieron para poder solicitar el ajuste cubano y lo solicitamos de inmediato. Así que la fecha del parol no es la que determina que usted califica para ajuste cubano, sino la fecha de presencia física y el parol, aunque sea por un día. No importa cuándo se lo dieron, solamente tenerlo. Ok, haga su consulta con la abogada Hidalis Pérez al 305-274-9266 o envíenos su pregunta durante toda la semana al número de cabina. Puede hacer sus preguntas, ya sea por mensaje de texto, de WhatsApp, o durante el programa puede llamar. Le juntamos la llamada de usted con la llamada de la abogada y usted directamente al aire le puede hacer la pregunta a la abogada de inmigración Hidalis Pérez. El número de cabina es el 786-484-5177. Dice por aquí, mensaje de texto, buenos días, hace un año que mi esposo fue a las huellas. Yo apliqué para su residencia, pero aún no le han dado respuesta y tiene un año y siete meses de su perdón y tampoco le han mandado su aprobación. Ok, es un perdón. En este caso vamos a asumir que es un perdón por estadía ilegal y que esas huellas son para el perdón. Si es así, porque no tenemos suficiente información, así que me toca adivinar la pregunta. Vamos a asumir que la persona entró ilegal, que está casado, que la persona es residente, la esposa o esposo es residente o ciudadano y que pidió un perdón, que por eso le han hecho huellas y que el perdón está pendiente. El perdón i601a está demorando un promedio de dos años, dos años y algo. Así que un año todavía no es suficiente para que le otorguen el perdón. Estamos de nuevo asumiendo la información porque no es completa. Si esa persona nos quiere dar más información en cuanto a si es la i601a, lo que está pendiente, me encantaría que nos escribiera si nos escucha o nos ve y nos aclare eso. Porque el perdón i601a, que es para los que entraron ilegal una sola vez, si están legalmente casados con residentes o ciudadanos o tienen una reclamación familiar de otra persona y está disponible, esa persona tiene que esperar casi siempre dos años y medio, más o menos, lo que está demorando ese perdón. Dice la siguiente pregunta. Entre, no, esa ya se la hice. Abogada, buen día. ¿Usted sabe cuánto se está tardando en llegar a las residencias por ajuste cubano? Me refiero al ubicar el trámite después que la aprueben. Gracias. Dios la bendiga. O sea, después que la apruebe, ¿cómo es que dice? Después que lo apruebe. Sí, que dice en llegar a la residencia por ajuste cubano, me refiero al ubicar el trámite y después que la aprueben. Ok, al ubicar, o sea, al presentar el caso, qué tiempo demora el trámite, eso va a depender de las circunstancias del caso. Uno tiene en esa aplicación que contar todo y ahí hay espacio para referirse a organizaciones a las cuales la persona ha pertenecido como la MTT, el CDR, la UJC, el Partido Comunista, el Servicio Militar, la Federación de Estudiantil, todas esas organizaciones, uno tiene que responder la pregunta y entonces en base a eso algunas personas lo van a entrevistar. Hay otras que lo van a entrevistar porque simplemente al azar lo van a entrevistar, pero algunas veces por cierta información entonces hay que entrevistar a la persona. pero les digo aunque yo haya dicho eso, ustedes tienen que decir la verdad en esa planilla. Así que el tiempo depende del caso pero en algunas la mayoría de los casos de inmigración está tratando de poder aprobar sin entrevista. De pronto pueden ser seis meses, quizás menos, ocho meses, también va a depender dónde vive la persona. Tengo entendido que en otros estados las residencias hasta por matrimonio que aquí algunas veces las podemos recibir en cuatro o seis meses, en otros lugares se demora hasta dos años. Así que va a depender dónde vive la persona pero y va a depender del trámite. Si la persona presenta el trámite correctamente, no le falta nada, ese trámite va a correr en el camino rápido y no va a haber ninguna evidencia que falte entonces camina más rápido. Pero si le falta algo a esa planilla o no se respondió completo o sucede algo entonces ponen el expediente a un lado, le solicitan información, de pronto el examen médico se había vencido o no lo llenaron bien o sea hay ciertas circunstancias que van a hacer que el trámite se atrase pero también dónde vive se puede ver algún atraso de acuerdo a dónde viva. No sé decirle con exactitud pero yo creo que lo más normal para un ajuste debe ser menos de ocho meses es lo normal una vez que aprueban el caso que le llega la carta que dice bienvenida a bienvenido a los Estados Unidos entonces la tarjeta un promedio de tres semanas más o menos es lo que demora en llegarle y recuerden que la tarjeta por ajuste cubano y esto es importante porque es un error muy común por parte de inmigración el ajuste cubano es retroactivo a la fecha de entrada así que cuando usted llegue cuando le llegue su tarjeta usted tiene que revisar que sea aprobada si es ajuste cubano tiene que ser aprobada desde la fecha de entrada a los Estados Unidos o si ya lleva ya aquí muchos años entonces son dos años y medio retroactivo de la fecha que usted presentó así que tenga eso en cuenta porque algunas veces nos ponemos contentos vemos la tarjeta y wow ya me la dieron que bueno que lindo ya voy a viajar y no miramos la fecha y eso puede afectar los datos para una ciudadanía así que tenga en cuenta que debe ser retroactiva a la fecha de entrada o si lleva aquí más de dos años y medio pues dos años y medio de crédito y eso le ayuda en tiempo para ciudadanía 305-274-9266 haga su consulta con la abogada Idaris Pérez dice hola buenos días abogada disculpe la pregunta cuando se inicia un proceso de petición o residencia perjudica solicitar depende del trámite pero le recuerdo que el tema de la carga pública no se ve por ejemplo en ajuste cubano no se ve en las residencias por visa U no se toma en cuenta en residencias por VAWA que es la ley para proteger a las personas abusadas por su cómuge sea hombre o mujer es por abuso de su pareja entonces hay varios temas donde pedir ayuda no hace nada y normalmente la ley 245-A que es la de reclamación donde si está legalmente casada con un ciudadano y ella puede recibir ayuda generalmente la ayuda no es para ella son muchas personas creen que están pidiendo la ayuda en esas circunstancias y no es para el que no es residente es porque de pronto está embarazada o es ayuda para la familia porque tienen hijos americanos esa ayuda no importa esa ayuda puede recibirse porque no es para la persona que está aplicando para la residencia y las otras no importa que haya recibido ayuda ajuste cubano visa U VAWA asilo no importa que haya recibido ayuda que otro tema en eso de la ayuda el tema de la ayuda también fue muy difícil y por eso que tantas personas preguntan en los años de la administración anterior pero eso cambió así que normalmente si es por reclamación usted tiene un patrocinador tiene un patrocinador o un copatrocinador pero ya no le preguntan si la persona ha recibido ayuda ni nada de eso así que ya está mucho más relajado el tema de la ayuda pero aparte de el relajamiento que hay es por las reclamaciones la ayuda en cuanto a casos de consulado pero esas otras leyes no impliquen no se toma en cuenta para nada si usted ha recibido ayuda o no recuerda ajuste cubano visa U VAWA asilo son visa T son casos que no tiene que ver con la ayuda no importa que la haya recibido número en cabina si nos quiere enviar su pregunta al número en cabina 786-484-5177 786-484-5177 abogada ya casi estamos llegando a las últimas preguntas el día de hoy sí que nos hemos extendido un poco más de lo normal pero hemos tenido muchas personas todavía siguen ahí conectados así que muchísimas gracias por los que están en radio que están trabajando que pasen lindo día gracias que están en youtube les invito nunca nunca paramos para decir que los invitamos a que se suscriban para que puedan continuar recibiendo la información y me ayuden con el canal porque definitivamente es algo que comenzamos hace poco me encantaría saber si les gusta que quieren escuchar que videos quieren así que mil gracias porque veo que todos no todos pero algunos se han quedado durante todo el tiempo sí claro abogada entonces la siguiente pregunta que tengo por aquí dice abogada si el permiso de trabajo está vencido todavía puedo trabajar o no wow ok eso va a depender del empleador porque el empleador tiene la obligación de verificar el estatus de la persona que emplea entonces alguien que tiene un permiso de trabajo con una categoría que vence el empleador en esa I9 que se supone que le haya llenado para los datos del empleado tiene que tener en cuenta que o a esta persona hay que pedirle la extensión entonces técnicamente no se supone que trabaje con un permiso de trabajo vencido sin embargo el empleador generalmente es el que toma esa esa consecuencia tiene consecuencia en darle trabajo a alguien que no está autorizado y el empleador puede recibir algunas penalidades por hacerlo así que legalmente no se debe trabajar con un permiso vencido pero no esperes que se le venza hágalo a tiempo yo sé que está demorando muchísimo las extensiones por eso yo le digo a todo el mundo cuatro seis meses antes de que se te venza el permiso de trabajo necesitas hacer lo nuevo para que nunca haya ese espacio de tiempo sin permiso de trabajo y no tengas el miedo de perder el trabajo el miedo de no tener la licencia hazlo a tiempo definitivamente vale la pena ponlo en el calendario porque generalmente los abogados podemos hacer el trámite pero muchas veces se nos hace complicado mantener la fecha de cada cliente que se le vaya a vencer entonces el cliente se supone yo le digo a mis clientes ponlo en tu calendario y seis meses antes me llamas y hacemos la extensión no deje que se vence porque entonces todas estas preocupaciones se pueden eliminar si se hacen con tiempo 305-274-9266 haga su consulta con la abogada y dar isteres dice por aquí hola abogada hace seis meses sometí la petición para mi papá y visa acá para mi novio en República Dominicana pero hace seis meses y no la han aprobado ¿qué puedo hacer? bueno técnicamente seis meses no es mucho tiempo las reclamaciones para un padre están en un poquito más de seis meses en temas de inmigración aprobar la I-130 si hay alguna circunstancia humanitaria si la persona es militar la ciudadana es militar o algo así se puede hacer una solicitud lo que llaman un expedited process un proceso rápido notificar la inmigración que revise las circunstancias para poderlo hacer de manera rápida si hay alguna situación médica se puede intentar digo intentar hacerlo más rápido que inmigración lo apruebe rápido pero técnicamente seis meses con una I-130 realísticamente no es tanto tiempo en estos momentos inmigración cambió el proceso para revisar el estatus de su caso y el tiempo que demora y entonces pueden ir a la página de inmigración uscis.gov y ahí vas a ver en el processing time tiempo de proceso ahí vas a mirar qué tipo de caso tiene te da la opción dónde está tu caso de acuerdo al recibo y ahí vas a ver ahora en vez de dejar que nosotros hagamos la matemática digamos por el tiempo de proceso ahí te va a decir pon tu fecha de recibo y ahí te va a decir cuánto tiempo más o menos falta y cuánto tiempo en qué tiempo puedes pedir algo de inmigración porque está falta de o sea porque está fuera de tiempo normal así que puedes ir a esa página pero creo que seis meses no es mucho considerando que es una visa K que es de novio de prometido y una reclamación a un padre no lo veo como que tanto tiempo 3052749266 abogada de inmigración y Daris Pérez dice la siguiente pregunta hola abogada espero que esté bien necesito asesoría yo puedo ir a Estados Unidos con cáncer y pedir asilo alguien me dijo que lo puedo hacer y que allá con y que allá con allá me puedan ayudar como con una una visa humanitaria soy de Venezuela o sea que si puede venir a los Estados Unidos para pedir asilo o sea que tiene la forma de venir a los Estados Unidos está diciendo que o sea como con su condición poder pedir asilo porque tiene cáncer bueno ok wow de verdad que lo siento es una situación seria y más considerando la situación en Venezuela y la falta de medicinas y tratamientos así que entiendo perfectamente la situación sin embargo Venezuela los venezolanos pueden solicitar asilo igual que todas las nacionalidades pero el asilo tiene sus propias leyes y la condición médica no es necesariamente una de las situaciones que revisa el asilo el asilo revisa quien ha sido perseguido y por quien fue perseguido y por qué fue perseguido entonces si no ha sido perseguida por una de las razones que mi nación cubre que se permite en un asilo entonces el asilo no va a funcionar sin embargo una visa humanitaria es posible usualmente la visa humanitaria no se solicita necesariamente aquí si no se solicita cuando la persona está fuera de los estados unidos y puede documentar que hay algún tratamiento médico que aquí se le puede dar de manera que puedan darle la visa para venir a hacerse ese tratamiento si esa persona tiene visa de turista generalmente la visa de turista permite entrar y si es necesario hacerse algún tratamiento revisar aquí esa posibilidad lo que normalmente no se hace es cambiarse de visa de turista a un parol humanitario eso generalmente no funciona así porque ya que entró ya fue admitido inspeccionado y admitido no puede ser inspeccionado y parol generalmente no dan un parol de razones humanitarias después que la persona entró con visa así que es bien importante que sepa la diferencia y quizás en esta situación no necesariamente sea un asilo sino una visa humanitaria para venir a tratarse esa condición que evidentemente le van a pedir dónde es que va a ir qué hospital se va a hacer cargo porque en esa solicitud hay que tener documentado la condición y qué es necesario de los Estados Unidos y quién va a pagar esos servicios así que tienes que considerar eso porque el asilo uno lo dice fácil pero una persona que pide asilo y no lo gana ¿qué sucede? aunque Venezuela tenga TPS esa persona que no ha entrado ya no califica para TPS así que tengan cuidado con un asilo que realmente no se va a ganar porque significa que lo van a negar por inmigración lo van a pasar a un juez y entonces pierde la oportunidad le dan orden de deportación y si tiene una visa que le permite entrar y salir legalmente de los Estados Unidos la pierde también si presenta un asilo y lo pierde así que tiene que contar con una una revisión de su caso para ver las estrategias y la mejor forma para el servicio que esa persona necesita porque algunas veces como le digo se pierde ese privilegio de entrar y salir legalmente de los Estados Unidos por haber hecho un asilo y haberlo perdido dice por aquí la última pregunta dice abogada apliqué a la residencia por ajuste cubano ya me llegó el recibo ¿qué tiempo tarda en llegarme las huellas y residencia? va a depender de donde vivas las huellas generalmente llegan bastante rápido mes y algo es lo que yo he visto mes y medio dos meses todo depende cuando uno habla de tiempo puede confundir a las personas porque entonces ¿qué sucede? si pasan dos meses y no le ha llegado las huellas ya se preocupan pero la realidad es que si ese recibo lo tiene y mi nación está procesando su caso y le va a llegar la cita para huellas pero algunas veces me da miedo decirle a una persona un mes y medio para huellas porque entonces al mes y medio y un día va a preocuparse por algo que no es necesario es un promedio de tiempo un aproximado así que normalmente dele como dos meses después de presentar el caso para huellas pero si no le han llegado las huellas en ese tiempo no es para volverse loco recuerde que la 4.85 le da un estatus protegido le da una licencia el tiempo que esté procesándose también se debe estar procesando una solicitud de permiso de trabajo y en ocasiones hasta un permiso de viaje así que el proceso que le tome inmigración técnicamente es dependiendo de la oficina que tenga el caso no se preocupe mucho si ya está presentado a tiempo le va a llegar dice por aquí la otra pregunta dice yo apliqué para el asilo y tengo fianza incluí a mi esposa y su niña porque estamos casados ella tiene parol al año y un día ella puede aplicar a la ley de ajuste cubano definitivamente que sí los que tienen parol pueden solicitarlo a pesar de ser derivados o beneficiarios de un asilo porque evidentemente es mejor un ajuste de estatus y eso no le resta a la solicitud de asilo que tenga el esposo así que definitivamente sí deben hacer esa solicitud de ajuste en cuanto puedan abogada esas fueron todas las preguntas del día de hoy nuevamente le recordamos a todos nuestros radioescuchas y a toda la gente que estuvo mirándola a través de YouTube que se suscriban al canal de YouTube de la abogada también denle like compartan comenten haga su pregunta ahí a través del canal de la abogada también puede seguirla a través de Facebook como Idalis Pérez TA así que nuevamente el número para que usted haga su consulta con la abogada de inmigración Idalis Pérez es 305-274-9266 puede llamar de lunes a viernes al 305-274-9266 o también puede enviar su pregunta al teléfono de cabina de la jefa durante toda la semana nosotros anotamos su pregunta y todos los sábados a las 10 de la mañana le hacemos su pregunta a la abogada de inmigración Idalis Pérez el número en cabina es el 786-484-5177 786-484-5177 abogada hay algo más que usted quiera agregar bueno nada solamente quiero darle las gracias nuevamente a todos los que se quedaron con nosotros y a los que ven este video durante toda la semana muchísimas gracias a los que nos escuchan que estaban trabajando échenle ganas sigan trabajando y sigan enviando sus preguntas para poder hacer este programa de valor para todos recuerde que este programa no se me hace difícil hasta ponerle un título porque tomamos en cuenta diferentes nacionalidades contestamos preguntas para diferentes nacionalidades y por eso hasta se me hace difícil pero la idea es que la comunidad reciba esta información esté informada haga preguntas y tome decisiones que sean o sea que las piensen que tengan todo lo lo que necesitan todas las herramientas y por supuesto que sepan que deben de contratar un abogado de inmigración para los temas legales porque hay mucha confusión y definitivamente con un abogado le van a poder llevar de la mano así que mil gracias por estar con nosotros suscríbase al canal envíame preguntas ahí mismo en el canal regularmente las contesto y dígame qué otro tema le gustaría escuchar para hacer este programa más interesante para usted que nos ve y así tomamos en cuenta diferentes nacionalidades muchísimas gracias y que todos pasen un lindo fin de semana abogada y como siempre nos pasa tenemos otra pregunta siempre pasa siempre pasa qué bien dice buenos días doctora recibí un parol por 12 días un amigo por dos meses qué beneficios tiene esto tengo que aplicar para el asilo político o al recibir este parol puedo esperar al año y un día aplicar por la residencia otra pregunta puedo puede explicar a dónde enviar la aplicación de asilo y las copias en las instrucciones dice que hay que enviar también las tres primeras páginas a Nebraska qué significa esto muchas gracias excelente trabajo muchísimas gracias varias preguntas vamos a tener que decirle que le haga rewind al video porque esa pregunta fue la primera que contestamos un parol por un día un parol por un mes un parol por tres meses no hay ninguna diferencia van a poder solicitar ajuste cubano al año y un día de todas formas sin embargo no se recomienda solicitar el permiso de trabajo con un parol tan limitado porque no da tiempo a procesarse generalmente inmigración requiere que el parol esté vigente para poder otorgarle un permiso de trabajo como parol y bajo la categoría C11 así que generalmente no se solicita un permiso de trabajo con ese parol con tan corto tiempo se solicita asilo simplemente si hay una buena historia que contar una historia válida y una historia que es necesario documentar o hay familiares fuera que quieren que tal vez se puedan proteger si usted presenta el asilo pero no hay ninguna obligación de hacerlo y hay personas que lo están haciendo bueno si tiene el dinero para hacerlo con un abogado o quiere la ayuda de una agencia pero tener en cuenta de que si va a calificar para el ajuste cubano al año y un día y va a pagar miles de dólares por un asilo el cual tal vez no es necesario esa licencia que es para lo que lo hace solamente le va a costar miles de dólares no creo que sea una buena una buena decisión económica o sea en cuestión de economía en cuestión de finanzas no me parece una buena inversión de miles de dólares para tener un recibo eso es muy personal pero en cuanto a tener que aplicar para asilo no, no hay que aplicar para asilo si uno tiene el ajuste cubano y no tiene nada que contar porque no hay una historia muy fuerte o familiares fuera uno solamente espera a esa hay casos donde uno tiene que protegerse con el asilo y hay casos que no entonces eso va a depender en cuanto a dónde enviar las planillas sigan las instrucciones ahora mismo no tengo esa información pero la página de inmigración tiene excelentes instrucciones de dónde enviar sus planillas con obviamente siempre se recomienda mantener una copia de lo que se envía una copia completa de lo que se le va a mandar al gobierno hacerlo de manera que tenga un correo certificado con comprobante de que fue entregado y me preguntó también en cuanto a las tres páginas y por qué esa situación va a depender de dónde está su caso porque si su caso está en corte se envía a un lugar se prepara de una forma si su caso no está en corte se envía diferente pero el propósito de esas planillas es porque recuerda que hay que generar huellas y si su caso está en corte hay que enviar cierta documentación a generalmente creo que es Texas para poder generar un recibo y la y el recibo de huellas la cita de huellas si no no se genera porque la corte no hace huellas entonces la fiscalía tampoco así que la manera de que inmigración le mande a usted a hacer huellas y le mande un recibo para un caso de corte es el propósito de esas planillas que se envían esas tres copias que es las primeras tres páginas eso tiene todo ves que todo tiene un propósito y o sea es un big picture es algo que tiene tantos poquitos que muchas personas ahora están dándose cuenta de lo complicado y la diferencia en donde está el caso y todo pero ese es el propósito de esas planillas para la dirección la verdad no tengo esa información a mano en estos momentos les recomiendo y también va a depender si el caso está en asilo en corte o no les recomiendo que siga las instrucciones en la planilla si está en corte debieron de haberle dado otra planilla que es la que indica dónde hacer eso de las tres copias ok así que yo creo que ya eso sería todo por el día de hoy y nuevamente muchísimas gracias ¿algo más? no abogada solamente agradecerle su tiempo y toda la información que nos trae para todos nuestros radioescuchas y para toda la gente que la ve a través de YouTube le agradecemos mucho que no tenga límite de tiempo básicamente porque ya casi llevamos dos horas creo que es desde el programa más largo que hemos hecho yo creo que sí ya mira una hora cincuenta y nueve minutos así que vamos a estar dos horas ya pero sabes que tú sabes que yo hago este programa y también hago programas con Maranel Amador por Radio Mambí Univisión Radio en diferentes programas y la idea es dar información a la comunidad que como me dijo un señor los otros días hay tanta información estamos todos desinformados porque hay tanto que buscar hay muchos detalles y la idea es que tengan información que les haga buscar ayuda no necesariamente traten de ser su propio abogado porque es un poco complicado busquen ayuda pero al menos con esta información lo que trato es de que estén alerta de lo que están pasando de las decisiones que tal vez les pueda afectar de una forma u otra pero eso es lo que tratamos de hacer dar información para que la persona reaccione y haga lo mejor con su caso agradecemos mucho abogada que tenga un excelente fin de semana y la espero el próximo sábado a las 10 de la mañana gracias muchas gracias a todos acuerden de suscribirse chao bueno mi compadrito mi compadrita ya acabamos a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana